Hola amigos este es su amigo de siempre Aries W83 con review de un juguete viejo pero es nuevo para los de habla hispana es el Evangelion unit 01 test type este no es un juguete oficial más es un bootleg que compre en Chinatown hace algunos años atrás tiene muchas marcas que le hace ver como un juguete legítimo pero esta hecho de cheap plastic y es asombroso creo que compre esto por 10 dólares en Chinatown nada más tenían este no vi más Evangelion la articulación de la figura es excelente ahora bien ponerlo contra la pared para que separe aquí en el percuerzo tiene un ball joint como puede ver que deja la cabeza girar aquí en la boca tiene un hinge para dejar abrir la boca y cerrar pero los dientes no están bien hechos así que la boca no cierra enteramente y ahí puede ver como el percuerzo está también tiene un joint ahí que deja que la cabeza sube y baja que deja que la cabeza sube y baja que deja girar el brazo a 360 el conjunto aquí en el codo solamente solamente puede subir y baja así y en el en la muñeca tiene un suevo en el en la mitad del torso tiene un conjunto ahí y en la cadera tiene dos ball joints para dejar que las piernas se muevan y y parece también que hay un conjunto en la pierna pero yo creo que no no hay un conjunto ahí los las rodillas solamente pueden doblar así y los tobillos acá abajo los tobillos perdón pueden doblar así ahora bien ese es mi video review de este juguete de evangelion que es un bootleg pero es un bootleg que es bien hecho ¡Gracias!